Escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bendito sea Dios Todo va a comenzar en un escenario muy hermoso Esto es un regalo de Dios ¿Cómo se llama? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de saber ¿Qué sucede cuando vamos a recordar? Porque por allá el mundo nos enseña a recordar y a vivir Es que realmente cuando nosotros tenemos una experiencia del Señor Pues tenemos que sacarla a la luz Recordarla muchas veces Muchas veces para que nosotros podamos Mire, escuchen esto Escuchen esto ustedes Miren Aquí en ¿Cómo se llama? En San Cristóbal En San Cristóbal En San Cristóbal Ajá Acuérdense que estamos en San Cristóbal No sé que me vaya para Inglaterra O me vaya ahorita en este momento para Brasil Y entonces la cosa se pone difícil No, no, no Vamos aquí Aquí tengo una pareja muy linda Sí, señores ¿Por qué? A ver A ver Por favor Esa Ajá Santa Rosa Viene saliendo esta pareja Esta pareja De Acaban de realizar un matrimonio Esta pareja linda ¿Quién es de padrinos? Alí y Isidra ¿Quién es de padrinos? Alí y Isidra ¿Quién es? ¿Y quién se acerca para decir? Una señora con la inspiración del Espíritu Santo Se acercó para decirle a Isidra Cuiden de esa pareja Porque esa pareja va a ser Van a ser un instrumentos hermosos Hermosos Para extender el reino de Dios Y Cuídenles Cuídenles Eso nos lo decía Claro Aijados ¿Cómo no los vamos a cuidar? Y miembros de Ver Mi Vida ¿Cómo no los vamos a cuidar? ¿Para qué? Para que den fruto ¿Qué es lo que quiero decir en estos momentos? Pues lo que el Señor Nos ha regalado Me decía Decía la señora Esos van a ser instrumentos muy valiosos Lo dijo una señora muy humilde Pero con una Con una fuerza muy tremenda Para que nosotros pudiéramos entender Bueno, primero las damas ¿No? Sí, sí, claro Ah, si estamos aprendiendo Mira Estamos aprendiendo Hacia adelante Mi ahijada ¿Cómo le puedo decir en este momento? Además de eso Pues Con la alegría de saber que Que el Señor le regaló profesiones También para Muy importante Para Para atender casos especiales Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de lo que el Señor El Señor le ha dado a usted Como instrumento de Dios Mejor que diga usted el nombre suyo Porque usted ¿Cómo se llama? Vamos a escuchar la voz A ver si la identifican Sí Buenos días a la distinguida audiencia De este prestigioso programa De fiesta en el cielo Mi nombre es Ana Mercedes Mora de Escalante Ana Mercedes Estoy muy contenta de estar En este encuentro fraterno Con todos ustedes Porque conozco de muchos Que dicen Me despierta el Señor Alí en la mañana Porque estoy atento O atenta para escuchar el programa Y Pues Feliz de estar aquí Compartiendo con mi esposo En esta oportunidad Aleluya Y por eso Abraham tuvo la Gentileza de ponernos Justamente ¿Dónde empezaba Esa manifestación Del Señor? En En un En sacramento Del matrimonio Estamos hablando de Santa Rosa Porque precisamente La manifestación De un trabajo De un trabajo Que se van ¿Cómo se llama? Convocando Entusiasmando Enamorando Enamorando A los futuros instrumentos De Dios Está Es que se parece Tanto Al padrino Está que se revienta Por hablar Miren ese nombre ¿Te lo conoces? ¿Verdad que sí? Es así Bueno Entonces Pase adelante Pase adelante A que no me digan ¿Quién es? Bueno Feliz día Para todos Los que nos escuchan A través de estos medios Pues Ante todo Le doy gloria a Dios Por estar aquí Porque esto sí No fue hora mía Y no De la misericordia De Dios Que me trajo A este lugar En esta mañana Y de verdad Pues me siento Muy contento De poder Tener este momentico Y llegar hasta tu casa Hasta tu hogar Hasta tu carro A través de estos medios Que ante todo Gracias papá Lee Por permitirme estar acá también ¿No? Por invitarme a este lugar Es que ¿Cómo no los vamos a invitar? Si precisamente Son Mis aijados Y a mí me da muchísimo gusto Saber que el señor Bueno Comenzó en Santa Rosa Ustedes me pueden Recordar ese momento A ver Si Abraham Por favor Volvemos nuevamente Para que Nos imaginemos El matrimonio Saliendo Una pareja Imaginémonos Santa Rosa ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? A ver ¿Se acuerdan? El 20 de diciembre Del año 2003 Dimos un salto En la fe Raúl Y Ana Aleluya Porque nadie se casa Totalmente seguro De qué va a pasar Es un salto En la fe De que con la bendición De Dios Y con la ayuda Del Espíritu Santo Podremos salir adelante Siempre unidos a él Qué importante es Esta experiencia hermosa De poder evangelizar Bueno En la parroquia Trabajar En la parroquia Trabajar Llevar a la gente A los pies del señor ¿Qué experiencia Tienes tú Raúl Cuando En ese momento En Santa Rosa ¿Cuándo? ¿Qué fecha fue? El 20 de diciembre Ajá Y entonces Bueno 20 de diciembre ¿De qué? Ya mi esposa lo dijo Ay A ver A ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Entonces Nosotros por ejemplo Se acuerda Llegamos a ese momento De 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 Decidir Unir nuestras vidas ¿No? Pero En esos momentos Hay temores Hay miedos Eh A la La duda ¿Será que soy capaz De De llevar esta relación Adelante? Y Y llegar ya Al altar Hay momentos Que uno dice Uy Salgo A me provocar Y corriendo ¿No? Pero bendito Dios Que nos permitió Unir nuestras vidas Esto Esto lo estoy recordando ¿Sabe por qué también? Porque Imagínese Ahorita Acabamos de tener Un retiro De 50 De 70 jóvenes ¿No? 76 ¿Cuántos? 76 76 Epa 76 jóvenes Están escuchando Allá En los escenarios Más hermosos Que tenemos De ver mi vida Bueno Las casas de retiro Donde hay manifestaciones Sobrenaturales ¿Y qué sintieron ustedes Cuando vieron Que en esos 76 jóvenes Estaban Ni dos hijos ¿Quiénes estaban ahí? Nuestros dos hijos Una respuesta A una oración Que He venido haciendo Junto con Isaías 54 Capítulo 13 Que dice Tus hijos serán Instruidos por el Señor Y grande será La felicidad De tus hijos Las promesas Del Señor Mía son Bueno Yo estoy Muy seguro De lo que el Señor Quiso hacer Porque imagínese usted La emoción De nosotros Para nosotros Fue una emoción Muy grande Ver esta pareja Linda Y verlo salir Verlo salir No Porque nosotros Estábamos como padrinos Y entonces Oye Con una felicidad Muy grande De saber Lo que el Señor Había hecho Y lo que se hace A través de la evangelización Como Conquistar Parejas Para que consagren Ese amor Y puedan vivir Esta experiencia Del Señor Vamos entonces A una pausa musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Porque vamos a seguir Conversando sobre Lo que significa La manifestación Sobrenatural De llegar Al altar Con esa persona Que uno Bueno Imagínese Los niños Que van a venir después Aleluya Buena música Radio Natividad De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Que alegría tan grande Cuando nosotros Recordamos manifestaciones Tan bellas Como en Santa Rosa La oportunidad De ver Salir Del altar Caminando Caminando Hacia la puerta Y todo el mundo Con ganas De felicitar La pareja Pero como se estaba Haciendo algo Muy importante De salir De la iglesia Y entonces Las manifestaciones Del amor Y la alegría Y los abrazos Y las felicitaciones Afuera Pero vamos a empezar A decir A preguntarles A este Le voy a preguntar A mi dejado Raúl Cómo Por qué A ver Por qué En el paraíso En el paraíso ¿Sabe lo que es el paraíso? ¿Verdad que sí? Claro Ah El paraíso es así como Como esa boda Ese comienzo Esos momentos tan especiales De una pareja Esa luna de miel Etcétera Etcétera En el paraíso Estaban en plena Luna de miel Paraíso ¿Sabe lo que significa Paraíso? Ahora Mi ahijado Raúl Dígame una cosa ¿Por qué La ¿A quién fue Que fue Que el enemigo Atacó? En el paraíso Atacó A Eva ¿Por qué a Eva? Porque Ella Usted sabe que la mujer Es la más astuta Aunque nació O sea fue sacada De la costilla Tiene mucha astucia Y ella No es como Como nosotros Que Cerramos los ojos Y mandamos el viaje ¿No? Ella busca Y mira bien A ver qué es lo que debe ser Y si él Atacó a Eva Y si Eva cayó Dijo Adán Es pan comido Ese Bueno Ese cae fácil No Pero ese que Ese no Ese se va a encargar La que ya cometió El pecado Bueno Ella Entonces Porque ¿A quién invitan A comer Del fruto prohibido? Ya Cuando ella Ha comido Pero lo que quiero decir A ver ¿Por qué cree usted Mi ahijada La doctora Ana ¿Por qué ¿Por qué Es ¿Por qué fue ese ataque A la dama Y no al caballero? Bueno En primer lugar Porque estaban No estaban juntos Si hubieran estado juntos En ese momento Hubiera sido más difícil ¿No? Porque ya había consenso Ahí entre los dos Estaban separados No es bueno Que estén tan Tan separados ¿No? Y este Pues Yo pienso Que Era más Si Lo lograba con ella Podía avanzar Más rápido Con él Y también Hacerle daño A ella Porque iba a ser La culpable Iba a ser A la que Después Las En la tradición Histórica Fue marginada La mujer Porque era la culpable Y eso Mucho Muchos Párrafos en la Biblia Sacan A colación Esa Parte Ahora Lo importante De esto Es conocer La calidad De las damas Óigame De las damas Que me están escuchando Tienen Ustedes Nosotros podemos Tener la admiración A mi abijado Raúl Y yo En este momento Y ahora An En este momento Que está escuchando Saben que la dama Es mucho más inteligente Que nosotros Si Tiene más capacidad De De analizar más Analiza más Tiene Bueno Esa capacidad Es tan admirable Mire Yo soy admirador Imagínate Una madre Este Con un niño En una cunita Moviéndolo Con el pie Y las manos Ocupadas En Cocinando Lavando O haciendo alguna cosa Este Pendiente De La otra El otro niño Que hay que Tener cuidado Porque hay que cuidar Entonces El El esposo Que llega Haciéndole una pregunta Indiscreta Y tiene la sabiduría Para darle Una respuesta Es así o no Es La dama Es así o O como es la dama Si es así Y tiene También como el sexto sentido De la intuición De que Puede percibir Otras cosas Diferentes Aparte de los cinco sentidos Que tiene Todo ser humano Una admiración Muy grande De la gran capacidad Y nosotros Nos corresponde A nosotros Estar En este momento Con reverencia Para Dios Porque nos ha dado Una esposa Con grandes capacidades Y ahora Con esta experiencia De lo que se les viene Para ustedes Porque tienen A sus hijos ¿Qué edad Tienen sus hijos? A ver La niña tiene Acabo de cumplir Dieciséis Y el niño va a cumplir El próximo mes Quince años Ajá Que reza unida Permanece unida Y es la oración Más sencilla Que Dios Nos regala Como familia Para él Hacerse presente Con su querida madre En nuestro hogar Ajá Pero Ajá Y hemos experimentado En la Cuando rezamos el rosario Las peticiones Que hacemos Que hay respuestas Siempre ha habido respuestas Y otra Otra de las manifestaciones Que Yo descubrí Con Isidra Es precisamente Que Era una Una alegría Que nos reíamos De cualquier bobada Sí Y Pero por eso Por la alegría Sí La alegría del Espíritu Santo Que se manifiesta Y dónde está el Espíritu Santo Bueno Lo recibimos Imagínense ustedes Dónde recibieron ustedes El Espíritu Santo En el bautizo En la confirmación En la primera comunión En el sacramento Del matrimonio Gloria a Dios Así es Y entonces ¿Quién está en ustedes? El Espíritu Santo ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que decimos nosotros En momentos especiales? El Espíritu de Dios Está sobre mí ¿Y qué pasa? Me ha ungido ¿Para qué? Para darle buenas Buenas nuevas A los pobres A los pobres ¿Y quiénes son los pobres? Los niños estos suyos Que tienen que ustedes Tener una conversación Con los dos No Por separado preferiblemente Porque cada uno Tiene su circunstancia Particular Están escuchando Papá y mamá Por separado Necesitamos hablar Con el hijo Con la hija Para que nosotros Podamos En un momento dado Aconsejar ¿Cómo le decimos? Regañar ¿No? Porque suena como Orientar Ah, eso Miren que elegancia Esa es mi hijada Orientar Exactamente Entonces Cuando se tiene Esa experiencia Entonces podemos Vivir la alegría De que Vamos a poner en práctica Lo que yo tengo Lo que usted tiene Y lo que tiene usted Sí, pues eso es muy importante El momento de reunirnos Como familia Y ahí el Señor En el Santo Rosario Prepara el escenario Para uno poder hablar Con los hijos A veces después Del Santo Rosario Bueno Podemos comunicar Participamos Hay momentos muy especiales Después de rezar El Santo Rosario Como familia En el momento Que se hacen Las peticiones Cada uno Puede conocer Las inquietudes Del corazón Del otro Porque Ah, mira Está pendiente de esto Necesita aquello Es una manera De comunicarse también Cuando yo escucho La petición Del esposo Del hijo De la hija Ah, que bueno Bendito sea Dios Entonces vale la pena Que nosotros tengamos Esta experiencia Con el Señor Con la manifestación Que está en nosotros El Espíritu de Dios Está sobre mí No hay duda Que el Espíritu Santo Está sobre mí Me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres ¿Quiénes son los pobres? Oye, mis hijos Que necesitan Ser corregidos Que necesitan Ser entusiasmados Animados ¿Cómo se llama? Motivados Por ejemplo Ellos estudiaron El retiro Este fin de semana El lunes Estábamos Para allá Para acá Y eso Y entonces Ya el martes Después que rezamos El rosario Le digo Ahorita es así Vamos a hablar Vamos a Comunicar ¿Qué vivieron En el retiro? ¿De qué le hablaron? ¿Cuáles fueron Las enseñanzas? ¿Cuál fue la primera enseñanza? Claro Mariana Muy pila Ella Acuérdese que es mujer Nosotros vamos a Ella diría Mientras que Ya cuando empezamos A entrar En el dagal Pues si Él ya empezó Ah sí De eso fue lo que nos hablaron Del amor Entonces Es bonito Pueder tener Esos momentos Pero como descubrimos Que las damas Tienen ¿Qué es lo que tienen Las damas? No sé Para mí es un sexto sentido ¿No? Sexto sentido Escuchen bien Y una capacidad De atender varias cosas Al mismo tiempo Ay Yo Yo admiro Profundamente A unas compañeras De trabajo Que hacen de todo A la vez Ajá Este Son damas de casa Completas Trabajadoras Estudiantes O sea Hacen de todo ¿Y las admira? Sí Porque Son muchos roles A la vez En una sola persona Ah Y usted sabe Que de esa manera Es usted Sí En una parte Sí Pero es que Tengo unas Que Son sobresalientes Ahora yo Este ¿Por qué usted Tiene una experiencia Que me llama la atención? Porque Siempre La veía Que se ponía Frente Al Santísimo Antes de irse A su trabajo Ah Este Pues eso es Algo maravilloso ¿No? Poder Estar en contacto Con Dios Y encomendarle Todo En la medida Que se puede Asistir a la misa Diariamente Orar Eh Somos las ramas Eh Jesús es la vid Y si no estamos Con él Pues No damos frutos Pero con él Lo que es difícil Se puede lograr Porque estamos en él Entonces esa es la fuente A la que acudimos Por eso es que usted Acudimos Pero usted Personalmente Acude Acudo En la medida Que puedo Porque Al estar uno Lleno de Dios Es mucho Lo que puede Eh Desarrollar Enfrentar Superar Bueno Él es todo Si usted no hubiera Estado en esa experiencia Eh Cree que Tuviera dos muchachitos Por producto del amor De De ese sacramento Del amor de Dios Por tener esos dos hijos Ahora en este momento Eh Lo valioso que son para usted Ahora sus hijos En este momento Si ellos son Una bendición Un regalo de Dios Que Tengo la responsabilidad De Orientar Y Cuando a veces No lo logro Porque Están en la etapa De la adolescencia Y no es fácil Entrar A Hablarles Y que ellos Escuchen Tan dócilmente Lo que uno les dice Pues Yo acudo a la fuente Que me dice la fuente En Isaías 54 13 Tus hijos Serán instruidos Por el Señor Y grande Será La felicidad De tus hijos Y eso es lo que yo Proclamo Cuando Hay un momento En que no me puedo Comunicar con ellos Porque no quieren Escuchar Entonces yo sola Digo y proclamo Mis hijos Son instruidos Por el Señor Grande Será la felicidad De mis hijos Y ya Dejo de pensar No me preocupo más Y he visto resultados En algunas experiencias En donde son otras personas Las que le dicen Lo que yo quería decirles Y no me escuchaban En donde Por otros medios Dios Los educa Por eso tú Ahora sabes Lo que dices Recibes Así es Entonces Como nosotros Podemos entender Que podemos ser Instrumentos de bendición Porque tenemos que Esa bendición Tiene que ir acompañada De la manifestación Sobrenatural De esa capacidad De tener La limpieza De su mente ¿Para qué? Para que Dios Piense El Padre Piensa Jesús Habla Y el Espíritu Santo Actúa ¿En quién? En En mí En mí En mí En mí En este momento Usted lo Lo descubre Lo vive Para que otros Sepan que Si no fuera así Usted no hubiera Sido Este ¿Cómo se llama? Si no hubiera sido La inteligencia Y la capacidad Porque Vamos a decirlo La capacidad De la inteligencia De De haberse encontrado Usted La madre De De estos hijos De estos niños Que son producto De un sacramento Que es El matrimonio Y entonces ¿Qué tiene usted? Una experiencia De cuidar Que Vayan más lejos Ahora ¿Cómo ¿Cómo lo descubren? Cuando tienen La importancia De vivir La alegría De hijos De Dios Vamos entonces A Una pausa Y volvemos nuevamente A conversar Con esta pareja linda Que Que el Señor Nos regala No temas No estamos solos Radio Natividad Te acompaña Para la gloria Del Dios De Israel Radio Natividad La voz De Dios Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música Celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Escúchamos por internet www.radionatividad.com Proclamando La buena nueva ¿Qué le pareció ¿Qué le pareció ese canto Que colocamos Y que escuchamos Y que nos entusiasma ¿Con quién tenemos que estar? Excelente tema musical Que ilustra Perfectamente El tema Que estábamos Llevando a cabo Que es la importancia De orar juntos Porque la construcción De la iglesia católica Que es Doméstica Que es el matrimonio La familia Pues requiere De todas las armas Que conocemos De Efesios 6 Para llenarnos De la energía Y la fuerza de Dios Que es Entre otras La oración Tanto personal Como juntos En familia Personal Porque Pues Como la Así como la iglesia En general Es atacada Por las flechas Incendiarias Del enemigo Pues el matrimonio También La familia La paz Del hogar También es atacada Por las flechas Incendiarias Del enemigo Por malos Entendidos Por el pecado Personal De cada uno Porque somos Egoístas Porque somos Soberbios Porque Por esa Naturaleza Pecadora De cada uno De los miembros De la familia Desde el más Pequeñito Hasta el más viejo Todos llevamos El pecado Adentro Y eso Causa Quebrantamiento En las relaciones Pero ellas Se pueden Reconstruir Y se pueden Superar A través Primero De tomar Esa fortaleza Personal En la oración Para poder Reconocer Que Que está Haciendo Uno mal Que puede Hacer Para Armonizar Ese núcleo Familiar Es La oración Es muy importante Y la vida En Dios Usted me estaba Diciendo Algo Muy importante Del padre Pío Cuando Le criticaban Sus Estigmas Usted Me dijo De alguien Que fue A entrevistarlo Precisamente Creo que un obispo No sé cómo es la cosa A ver Vuelve Me acordé Ah bueno Que Bueno Últimamente Raúl y yo Estamos viendo Estamos viendo Películas De santos Sí porque eso Nos edifica Amén Eso me alegra Yo lamento Cuando se ven En la familia Películas De violencia O O de pornografía O de otras cosas O de O de narcotráfico Porque eso Lo que educa Es en el mal Nosotros Tenemos que Si vamos a ver Una película Vamos a instruirnos En el bien Y entonces Nos gusta Ver películas De santos Y en estos días Estábamos viendo La del padre Pío De Pietrelchina Ajá Y veíamos Cómo él fue Fustigado Casi toda su vida Por hacer el bien Por ser santo Este Pero era tremendo ¿No? Y era Y era Dentro del seno De 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 su comunidad De los más cercanos Y entonces Yo le decía Raúl Es increíble Este Como cuando Alguien da frutos Es atacado Pero mire La humildad De él La sabiduría La fortaleza Él lo escuchaba El otro Lo seguía atacando Y hasta que El Espíritu Santo Le iluminó Y el Perdón Y la Y la experiencia Que me encanta Porque si a veces No fue el tiempo Este Dígame una cosa Él Fue un Obispo ¿Cómo es la cosa? Ah sí Este Que le decía Yo no creo en ti No Nunca he creído en ti Ajá Entonces Él le dijo Quiero confesarme contigo ¿Dijo quién? El Padre Pío De Pietrelchina El Padre Pío Le dijo al obispo Quiero confesarme contigo Ajá Ajá Y entonces Bueno Hizo una narración De su vida Y le dijo Ahora deme la absolución Y no sea Como aquel muchacho En la segunda guerra mundial Que buscó la Absolución con usted Y usted Le cerró la puerta Porque lo venían Percibiendo unos soldados Y quedó Y él no le abrió la puerta Porque pues también Sentía miedo De que se le metieran Y lo atacara Ajá Y entonces El obispo empezó a llorar A llorar ¿Cómo? ¿El obispo qué? Empezó a llorar Porque Porque Bueno Dentro de esas Dones y carismas Que tenía el Padre Pío De Pietrelchina Él podía Ver situaciones Pasadas En las vidas De las personas Que tenía enfrente Cuando se confesaban Y cuando no también O sea que el pecado Del obispo Fue Le Fue revelado Por los labios Del Padre Pío De Pietrelchina Y No pudo controlar Su llanto El obispo Sí Dios mío señor ¿Recuerda qué obispo era? No No Bueno No es necesario Pero sí Lo que nosotros Entendemos Es lo que Puede suceder En un momento Por eso necesitamos La revelación Para entender Y comprender Lo que Dios quiere Hacer con nosotros Porque ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros Raúl? Bueno Es lo que quiere Que cada uno De nosotros Logre llegar A ocupar La habitación Que Jesús Cristo Nos va a preparar Es la única Razón Y para eso Está en nosotros El bien y el mal Y cuál es el que más Se va a destacar El que más ejercitemos Por eso los invito A orar siempre A estar en comunión Con el Señor Para que el bien Cada día Se vaya desarrollando Más y más En cada uno De nosotros Por esta razón Óigame Por esta razón Me pongo de rodillas Delante del Padre De quien recibe Su nombre toda familia Tanto en el cielo Como en la tierra Pido al Padre Que de su gloriosa riqueza Me dé Interiormente poder Interiormente ¿Qué? Poder ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo Entonces Esa manifestación Trinitaria En mí El Padre Piensa El Hijo Habla Y el Espíritu Santo Actúa Por eso es importante Cuando tú bendices A tu Hijo Y tú puedes En este momento Decirle Tocarle ¿Cómo lo va a tocar? Cuando tú tocas Y hay esa manifestación De bendecir A tu Hijo ¿Por qué lo va a tocar? Porque El Espíritu Santo Actúa Y cuando uno Toca a la persona Hay una conexión Con esa persona En la piel Donde el Señor Va a ir actuando A manera de que Va La bendición Va pasando Es como Como un flujo ¿No? Ajá Entonces por ejemplo Es muy importante Bendecir a los hijos Yo desde que me encontré La bendición Que está En el número 622 Y como el Señor Me asegura Que así es como Él va a bendecir Al pueblo O a mis hijos Yo siempre La proclamo A mis hijos Y es la bendición Es la que le da A Moisés Para que Aarón Que es el sacerdote Bendiga A sus hijos Al pueblo Y aquí nosotros Pues somos Ejercemos El sacerdocio Real De la iglesia Doméstica Como 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 papá Entonces cuando Nosotros bendecimos A nuestros hijos Con esa bendición Eso cae Eso es Grande Bueno Nos despedimos Porque Que podemos hacer En nuestro momento Por esta Por eso tenemos Que entender Comprender Lo que Dios Quiere hacer A través de nosotros Dice Que Cristo Viva en mi corazón Por la fe Y que el amor Sea la raíz Y el fundamento De mi vida Y que así pueda Comprender Con todo el pueblo Santo Cuán ancho Cuán ancho Cuán largo Largo Alto Profundo Es el amor de Cristo Pido pues Que yo conozca ese amor Que es mucho más grande Que todo cuanto pueda conocer Para que llegue a colmarme De la plenitud total De Dios Que puedo yo hacer Por mi familia Que puedo yo hacer Por mi familia Lanzarlos Al mundo No Entonces Bendecirlos Orar por ellos Procurar darles Un buen testimonio Y Ese abrazo Que nosotros le damos A Como hacemos Para nosotros Que vaya acompañado De De una caricia De un A Usted es un plato de comida Es muy importante Pero también Un Un abrazo Un beso Un beso Mis hijos Tan hombres Pero como lo han vivido Desde pequeño Ellos llegan Me abrazan Me besan Me cargan Ya los grandes Me cargan Son momentos Tan especiales Entonces Se puede Se puede Sí 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 Eso es muy importante Abraham Nos vamos Sí señor Este Bueno Nos alegra muchísimo Despídense del señor Le dice Le decía yo a los niños Cuando Cuando estaban jugando Y Dios mío Señor Jesús Ellos gozando Gozando No lo voy a decir Que era Pero gozando Y disfrutando Y yo les interrumpía El juego Para decirles Despídense del señor Así que Mis ajados Despídense del señor Bueno a la amable audiencia Que nos ha oído Los felicito Por Estar siempre Sintonizando Con la palabra De Dios Y con la Con la vid Porque así Ustedes van a dar Muchos frutos Bueno No nos queda más Que desearles Que el señor Les bendiga Les guarde siempre Que les guíe El espíritu santo En cada acción Que hagan En la vida Y que Recordar Como dice Ponerse Uno de rodillas Acá en la tierra Eso es Muy grande Ante los ojos De Dios Cuando un hombre Dobla rodillas Es un hombre Que se hace fuerte En la gracia del señor Que Dios les bendiga Y excelente día Para todos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del espíritu santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora A los Ali y Isidro En el cielo Y este servidor Aquí Y mis hijos Con la alegría De saber que Tenemos la oportunidad De llevar muchas personas A los pies del señor Esa es la intención Como familia Abraham Y a Raquel Muy agradecidos Dios les bendiga Y a esta gran estación Que a nosotros Nos permite Vivir la alegría De ese gran sonido De esa capacidad De llegar A tanta gente Que es Radio Natividad Adiós Y a Raquel Y a Raquel